Buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 70-74 para hoy 26 de junio del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana-gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en gana-gana al poder ganarte desde 1.000 millones de pesos en adelante por sobre 5.000 pesos y también encontrarás acumulados de 1.000 hasta 4.000 pesos de 3 y 4 cifras. Y el número ganador es... 6 8 2 6 6826, repito el número. 6826. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el Pijao de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el Pijao de Oro en Gana-Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.